Lo dije No sé No sé ¡Estoy solo, tan solo! ¡Oh, pero si hay un visitante justo enfrente a mí! ¿Y tú? ¿Cuáles son tus crímenes? ¡Soy inocente, inocente! ¡Sólo quería jugar! ¡Pero la borrida gana esa no le hizo gracia! ¡Como castigo me quisieron encerrar! ¡Pero soy rápido, rápido! ¡Listo, muy listo! ¡Ellos sonrieron en la prisión y se encerraron junto a todo mundo! ¡Y yo soy el único libre! ¡Eres él que está atrás de los barrotes! ¡Oh, eso no aparece desde aquí, amiguito! ¿Sabes? Dígate algo de lástima. Quisiera ayudarte a salir y verás lo que realmente es ser libre. Encuentra la llave, el rey de espadas. Él es el que la tiene. ¡Quítasela y podremos jugar juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!